Castilla-La Mancha continúa vendiendo queso y vino al extranjero, pero otros sectores van ganando protagonismo. Exportamos gran cantidad de máquinas, aparatos mecánicos o plásticos, además de vehículos o aluminio. Un estereotipo que parece comienza a desaparecer. Nuestra obligación es transmitir que sí podemos hacer programas de exportación al sector eléctrico, mecánico, informático, de know-how, de apoyo al sector hidráulico, de obra pública, de canalizaciones, de energías renovables. Se prevé que este 2016 continúen aumentando las exportaciones en un 12,5%. Venderemos productos al exterior por un valor de 6.700 millones de euros. La recomendación del Instituto de Comercio Exterior es seguir exportando a todos los mercados posibles. Es cierto que nos empeñamos en hacer difícil la salida, pero la economía doméstica está repuntando. Y por tanto hay que convencer a la empresa que es fantástico que pueda recuperar a sus clientes tradicionales en el mercado nacional, pero que tiene que diversificar esa oferta y que si consiguió tener un cliente fuera de España hay que mantenerlo. Nuestros principales mercados son Estados Unidos, Francia, Portugal, Marruecos o Reino Unido, donde no se espera que su salida de la Unión Europea afecte de momento a nuestras relaciones comerciales. Cara a que Reino Unido siga siendo un cliente importante, lo seguirá siendo. No nos esperamos, desde luego, en los próximos meses, no en el 2016, desde luego. Nuestros deberes pendientes, según el ICEX, son consolidar las empresas que exportan y diversificar los sectores. En el caso del vino, aumentar también el tamaño de bodegas y cooperativas y reforzar las estructuras a la hora de exportar. Aún así, se prevé que este año nuestra balanza de pago sea negativa. Vamos a comprar unos 500 millones de euros más de lo que vamos a vender.